Terapia con flores, beneficio de las flores de Bars. ¿Está bien dicho así? Sí, está bien dicho, perfecto. Bueno, ¿de qué se trata? Usted ha traído los elementos pertinentes. He traído, sí, para graficarles bien de qué se trata, este sistema de flores. Terapia floral porque es de las llamadas terapias complementarias que nos ayudan a recuperar el equilibrio emocional y mental de una forma totalmente natural. ¿Quién concurre a vos, Flor? ¿Gente con alguna dolencia física? ¿Incluso eso también se puede tratar a través de esta terapia? No, nos enfocamos en la persona y en sus estados emocionales y mentales. ¿Quiénes recurren? Personas que tienen estados de ansiedad, de miedo, pánico, en lo más grave, digamos. Patologías que tienen que ver con estados mentales. ¿Y qué son esos frasquitos? Estas esencias son, vendrían a ser como el espíritu de las flores encerrado acá. Las flores de Batch son información que tomamos, se hace un preparado floral específico para cada persona, de acuerdo a lo que esté atravesando en el momento. Y como terapeuta voy eligiendo, de acuerdo a lo que me manifiesta la persona, las flores que tengan que ver con el estado negativo en el que llega la persona. Siempre viene a la consulta porque está atravesando algún estado difícil o crisis. ¿Y es una terapia aromática? No, no, se toma. Este preparado que se hace en un, bueno en mi caso en botellitas de 30 mililitros que duran 21 días, se hace un preparado con estas esencias, voy eligiendo de acuerdo a un montón de factores. A lo que me cuenta la persona. Ahí lo podemos mostrar. Y a lo que también tomó en cuenta cuestiones, información que tiene que ver con la astrología, con la carta natal, con ubicaciones de la luna al momento del nacimiento. ¿En base a eso se hace preparado? Sí, sí. El preparado que la persona va a tomar durante 21 días siempre se toman igual, cuatro gotas, cuatro veces por día, en la indicación. Y va a ir manifestando cambios en sus estados anímicos, se va a poner como más introspectiva, digamos, para observarse. Acompaño básicamente en el autoconocimiento de la persona. Flor, ¿y usted da alguna charla, algo, o es simplemente hacer como un diagnóstico y entregar el gotero? Tenemos una conversación, por eso decimos que es una terapia, porque es en base a ese encuentro con la persona que elijo el tratamiento y nos vamos comunicando a lo largo de esos 21 días también, ¿no? Es lo que dura el tratamiento. Y es todo natural, digo, esto es extracto directamente de lo que sería la planta. Exacto, de las flores. Hay métodos que son de alquimistas, que se trata de extraer esa esencia y por eso decía que es como tomar información. Son 38 las flores y fueron creadas por un médico inglés que se llamaba Edward Batch, él era bacteriólogo y luego siguió el método homeopático de Hahnemann y bueno, él crea este sistema que es súper completo con sus 38 flores y un remedio que es para crisis, que se llama remedio rescate, es como el más conocido. Bueno, entiendo que es para cuestiones emocionales y mentales. Sí, y porque no trabajamos con síntomas. Claro, digo, no por ejemplo para mi carraspero, el director dice capaz que hay algo para tu carraspero. A la causa nos diríamos. Claro, claro. A la causa de esa. Se iría a qué es lo que genera esa. Exacto. ¿Cada uno sirve para algo puntual? Específico. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, hay una flor que se llama mímulus, que es esta, que sirve para trabajar con miedos concretos. Ah, ok. Porque hay muchas clases de miedos, miedos que son indefinidos, miedos, por ejemplo, a que le pase algo a un ser querido, esa es otra clase de miedo. Voy a rendir un examen, por ejemplo. Mímulus. Ok. Cuando nos vamos al pánico, por ejemplo, que es un estado más paralizante desde el miedo, está rock rose, es otra flor. Y así, bueno, miedos, estados de incertidumbre, de ansiedad, de culpa, de, sí, es súper profunda la terapia, por eso decía que vamos conversando y vamos trabajando profundo con la persona y las flores nos ayudan en ese proceso, son asistentes, totalmente naturales, no tienen contraindicaciones. No, no, y tampoco interfieren si estoy haciendo un tratamiento con una medicina alopática. Claro. Y es una terapia complementaria. Y durante eso, 21 días te tienen que volver a visitar o el contacto es por WhatsApp, suponete. Depende de la persona, cómo sea su proceso, porque hay personas que con ese tratamiento de 21 días ya sienten una mejoría, se olvidan de tomar las flores, pasa algo muy así como que no las necesito, no las tomo, o vuelve a la consulta, que también se puede hacer online, presencial u online, y volvemos a retomar y vemos cómo siguió y si es necesario hacer algún cambio en la fórmula. Y volviendo a Flora, esto que vos decías, que lo trabajás con la astrología y veo que allí tenés los símbolos del zodíaco y demás. No le vas a recetar, por ejemplo, lo mismo a una persona que nació en cierta fecha que a otra, desde ese lugar también trabajás. A pesar de que quizás la problemática sea la misma, miedo o estrés, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento es otra cosa. Tomemos en cuenta dónde estaba la luna al momento del nacimiento de la persona. Estos son los 12 signos del zodíaco, pero en la terapia floral trabajamos con la luna, porque Bach, que además era astrólogo, él decía que la luna al momento del nacimiento tenía que ver con la personalidad. ¿Y cómo hago para saber dónde estaba la luna al momento del nacimiento? Necesitamos la fecha y el día, el lugar y la hora exacta de nacimiento. Para saber la luna, la hora exacta no se necesita, pero sí para otros datos muy importantes de la carta. Esto es la carta natal, la carta astral que se llama. Exacto, la carta astral. Bien. Eso también lo vemos en la consulta, porque para mí es súper importante mirar cómo está el cielo en este momento y cómo afecta a ese mapa que es la carta natal, que es del día en que nació la persona. ¿Y son flores que por lo general nosotros conocemos? Son flores silvestres. Digo, veo, veo. ¿Me he encontrado con un jazmín, por ejemplo, que es mi favorita? Jazmín no, pero por ejemplo, pine, se llama pine y es la flor del pino. Ah, mira. Por ejemplo. Si eso uno lo abre, ¿tiene como un olorcito así rico? No, vas a sentirle el olor a brandy, que es el conservante. Ah, bien. Se utiliza el brandy como conservante, tanto en estas esencias como en las fórmulas personales. ¿Y esto lo preparás vos o no? Los preparás. Ah, ¿los preparás vos? No, estas no, estas las preparan alquimistas. Yo preparo con estas la fórmula que es para cada persona diferente. La mezcla, digamos. Exacto. Perdón, ¿y la del pino para qué dijiste que servía? La de pine es para estados de sentimientos de culpa, por ejemplo. Una culpa que no me lleva a ningún lado porque no me lleva a una solución, pero me ayuda a darme cuenta cuál es mi responsabilidad en eso y poder actuar en consecuencia. Mirá que buena. ¿Y qué otra nos puede sonar familiar, digo, como la del pino? Otra que... Como la del pino, bueno, mímulus, el mímulo, joli, que es para el enojo y es la flor del muérdago. ¿Vieron esa planta que se hace famosa en la Navidad? Tal cual. Que tiene las hojitas pinchudas y es una flor joli para los estados de enojo, de celos, de sospecha, de... El enojo con esas causas. Te calma, te calma. Por ejemplo, para un niño que se pone celoso porque nació el hermanito. Ah, mirá. También es para niños. Ah, ok, es una terapia que puede aplicarse a niños. Puede ser para niños y adultos. Excelente. Por supuesto que tienen que... Los papás también están... Sí, sí, lógicamente. En consonancia con eso. Bueno, quienes se vean interesados en esto pueden seguirle en Instagram, insisto, flor de la vega, guión bajo, consteladora para solicitarle turnos o bueno, lo que crean conveniente a ustedes si les ha resultado interesante la charla que hemos tenido con Florencia aquí en Hola Mendoza.